El Ministerio de Agricultura y Ganadería lanzó los agromercados estratégicos que se han venido desarrollando gradualmente en diferentes zonas del país, con el fin de facilitar el comercio directo. En la Plaza Cívica de San Francisco Gotera, este sábado 25 a las 8 de la mañana, iniciará la comercialización de diferentes producciones de alimentos. El día de mañana vamos a tener una actividad que son los agromercados, en la cual el objetivo es hacer un vínculo de promover sus producciones a nuestros agricultores de San Francisco Gotera y de más municipios también. Como cabecera departamental, estamos abriendo la plaza para que ellos puedan promover diferentes productos de los cuales producen. Y ese es el objetivo principal de este agromercado que está impulsando el MAX. Y conjuntamente como municipalidad apoyando en toda la logística y coordinación con nuestros agricultores. La Alcaldía de Gotera ha apoyado al Ministerio de Agricultura con el espacio y la logística. Han estado elaborando la lista de emprendedores que estarán siendo partícipes del agromercado estratégico. De hecho, pues estamos haciendo una base de datos donde estamos registrando los diferentes agricultores. Hasta actualmente tenemos 15 registrados. Esperamos que en el transcurso de la tarde se estén registrando otros. Y hago un llamado también a los diferentes agricultores de los diferentes municipios de la zona del departamento de Morazán que pueda venir el día de mañana a la plaza San Francisco para que pueda promover. De hecho, pues estamos haciendo un registro acá en el Centro Cultural donde puede venir y decir, bueno, quiero registrarme y mencionar los productos que van a poder promover. Lácteos, verduras, frutas, huevos y granos básicos son algunos de los productos que podrán encontrarse en el agromercado. Lo bueno de todo es que a precios justos que contribuyen a mitigar el impacto en el país de la crisis inflacionaria internacional. A escala nacional son 16 agromercados estratégicos que se estarán desarrollando. Con imágenes de Gerber Claro, os informó para Sol TV Noticias, Katie Fuentes.